Teng Teng Tengers Siempre es la misma situación Cuando pasó por un chava para salir a pasear Piensa que cualquier detallera no impulsará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa minifalda pensarán que es de lo peor Que de muy grande es su boca, con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen como un yaza natural Va corriendo por esmarte, se la acertes a pintar El chillón Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se quiso saltar el hielo, se los pies al borotar Se le va a amar adelante, se los pico con esperanza Se tiene esta reseca y se la pienso negar Saca mis cremas del bolso y las empiezas a picar Y a la moza si no cuantas, pues me hace regresar Es el único perfume que le regaló papá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se despilará las cejas y se lavará los dientes ¡Wow! ¡Ahora va el gol dedicado para Isla! ¡Hola! Albertito Eres el rey de la cumbia Eres el rey del sabor Con tu toque colombiano No canto tu tambor Eres el rey de la cumbia Eres el rey del sabor Con tu toque colombiano Toco mucho tu tambor Eres el rey de la cumbia Olore 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 Y de nuevo, se cerraron los pillados Se cerraron los pillados Seguimos los tres hasta que lleguen en fallo Para pillar en gulata, mira Otra, igual no ¡Alo mamón! ¡Hola, puto! ¡Hola, puto! ¡Hola, puto! Se baña donde quieras Te quedas de ahí por una semana Hasta el otro show Se la haga ti Se la haga ti Enjo Enjo